Arrancan las competidoras, mala la partida para Phenomenal Jam, tiene problemas y se ha quedado en los últimos lugares junto a la número 1, Night Storm. Viene rápidamente Pro Legacy a tomar el primer lugar, G.L.A. Joe a tratar de buscarla por la parte central de la cancha. Se mete en la pelada número 10, Bishgar, que trata de apresurar y pasa al primer lugar. Se queda en el segundo Pro Legacy, en el tercero por fuera, Anonymous, en el cuarto G.L.A. Joe con ella. Al lado está la yegua Hottie Toddy, más atrás intenta meterse por la parte de dentro de la cancha, Silent Sofía. Luego mejora por la parte central de la cancha, la número 8, Fightful Zoo. Más atrás se queda Draft por la parte externa, dejando en los últimos lugares a Ace, Ace, Illumina y 25 exactos. El parcial para los primeros 400 metros, Bishgar está en punta, la busca Pro Legacy, está al pescuezo. En el tercero, Silent Sofía, la expectativa. En el cuarto viene apareciendo por la parte central de la cancha, Anonymous, en el quinto Fightful Zoo. Después queda G.L.A. Joe, más atrás viene apareciendo la número 13, Draft. Más atrás intenta mejorar por dentro, Hottie Toddy junto a la número 9, Joe Sassy, dejando en los últimos lugares a Ace, Illuminati y Night Store. Está en los últimos lugares con Phenomenal Gen, 49-4. El parcial para la media milla, Bishgar está en punta, sigue presionando Pro Legacy por la parte central de la cancha. En el tercero, la expectativa, Silent Sofía, las viene cazando. En el cuarto viene pasando por Fera Anonymous, en el quinto Fightful Zoo. Después Draft, desde el fondo intenta mejorar por la parte externa, la número 7, Ace, Ace, Illuminati. Junto a Phenomenal Gen, Bishgar adelante. Insiste Pro Legacy, se lanza por la parte central de la cancha, Silent Sofía contra la puntera y se cuela. La lleva a Fightful Zoo, Fightful Zoo con Paco López, se está desplazando y se viene a la punta. Insiste ahora por la parte central, Silent Sofía, Fightful Zoo en punta desde el fondo, trata de meterse a la número 13. Fightful Zoo está adelante, insiste a la número 13, Silent Sofía y viene volando, Yossassi por fuera. Domina Fightful Zoo, insiste Yossassi, aquí está la raya, por fuera la líquida de Yossassi. Segundo Fightful Zoo, que gran carrera de José Batista.